Somos el delito, fármaco sin ser un médico Yo me siento bien pirata en la cuadra y ni siquiera cargo mi perico Fallar mi sistema no es técnico, me miran jugar que crece pico Y aunque esto no sea una conquista mi gente viene pa' quedarse con México Buscando el cash, me aventuré como crash, inalcanzable soy crash Rodeado de flash, como una superstar, cambió el mundo como Stark Salió el animal, prodigio en la instrumental, la hood va pesando más Siempre real, mutantes con forma facham, los más buscados son mi squad Cuando nos miran llegar, intentan simular que alrededor no saben qué pasa Cuando las luces encienden, elumbra la cara, nos tienen mirar como en casa Con estos frustrances normales, van buscando naves para reportarlo a la NASA Niños, tengan respeto y ponganse de pie cuando papá se presente en casa Trappin' y trappin' y trappin' Hacemos Drift Siempre Rappi Yo no puedo ser tu amigo, si tu chica a mí me dice papi Trappin' y trappin' y trappin' Hacemos Drift Siempre Rappi Yo no puedo ser tu amigo, si tu chica a mí me dice papi Trappin' y trappin' y trappin' Hacemos Drift Siempre Rappi Yo no puedo ser tu amigo, si tu chica a mí me dice papi Trappin' y trappin' y trappin' Hacemos Drift Siempre Rappi Yo no puedo ser tu amigo, si tu chica a mí me dice papi Pero no es hipérico, en la mochila más fármacos Otras de hierbas de buen sabor De la que te deja pálido, el éxito llega rápido Por eso lo estoy esperando No hay tiempo de entrar en pánico Por eso la vivo calmado, hey ya Pero sin dote sincero, no quiero a tus perros a un lado ladrando No quiero un UCI, prefiero su pos y tener unas bitches y un Lambo Tú no entiendes lo que hablo, no sabes cómo es que le hago Para mover kilos de flow como con la droga hacia Pablo Siempre he metido en lo mío, desde que yo era un crío Tardes que pase calor, y por las noches sea frío No te metas en mi business, o vas a salir jodido El mundo es grande manito, y pronto vas a ser mío Trappin' y trappin' y trappin' Hacemos Drift Siempre Rappi Yo no puedo ser tu amigo, si tu chica a mí me dice papi Trappin' y trappin' y trappin' Hacemos Drift Siempre Rappi Yo no puedo ser tu amigo, si tu chica a mí me dice papi Trappin' y trappin' y trappin' Hacemos Drift Siempre Rappi Yo no puedo ser tu amigo, si tu chica a mí me dice papi Trappin' y trappin' y trappin' Hacemos Drift Siempre Rappi Yo no puedo ser tu amigo, si tu chica a mí me dice papi Gracias por ver el video.